Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de luz, a este encuentro con la luz, donde vamos a compartir algo más de las enseñanzas de los Maestros Ascendidos el día de hoy. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les está yendo en el día de hoy? ¿Cómo empezaron la semana? ¿Están todos bien? ¿Listos para comenzar? Vamos a hacer ahora una conexión con nuestra fuente, con nuestra esencia. También vamos a reforzar nuestra protección y a trabajar un poco más con la purificación del fuego sagrado, como siempre lo hacemos. Voy a desactivar la cámara en un momento. Vayamos enderezando la columna vertebral, encontrando una posición cómoda en el asiento. Tomemos una estación profunda. Exhalemos lentamente y cerremos los ojos. Con respiraciones normales, rítmicas, pacíficas, vayamos relajando todo nuestro cuerpo. De la cabeza a los pies, soltando y liberando las tensiones, relajando los músculos. Hagamos a un lado todas las cargas, preocupaciones, responsabilidades y todo pensamiento en este momento. Estemos plenamente conscientes, alertas. En el momento presente, aquí y ahora. Serenamos nuestros sentimientos. Despejamos nuestra mente. Entramos al gran silencio. Y estamos tranquilos, serenos, en armonía y en perfecta paz. Inhalemos y lentamente exhalemos. Toda alabanza a ti. Todopoderosa y omnipresente luz del universo. Infinita conciencia universal, uno. Fuente suprema de toda vida. Yo soy. Arrodillados en lo más profundo de nuestros corazones, le damos nuestro reconocimiento a la luz divina, presente en toda vida, como en nuestro propio corazón, realizando la triple actividad de la vida, que es la voluntad, la sabiduría y el amor. Así es. Amado yo soy lo que yo soy. Veamos a nuestra presencia yo soy, envolviéndonos ahora en un brillante manto de luz, sellándonos invenciblemente en el poder de la luz. Veamos al arcángel Miguel vistiéndonos con una armadura de luz azul, de la cabeza a los pies. Veamos a los ángeles del fuego violeta. Dirigiendo su radiación dentro de la causa y núcleo de toda energía mal calificada. Disolviéndola, consumiéndola con el fuego sagrado. Fuego violeta transmota, transmota las causas y núcleos de toda maldad. Solo a una causa yo soy consagrado. La causa es amor, el tono sagrado. Inhalemos. Lentamente exhalemos. 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 Tomemos una nueva y profunda respiración y exhalando suavemente volvamos a abrir los ojos nuevamente bienvenidos a todos muy buenas tardes gracias por estar aquí gracias también por sus saludos Iván, Lía, José, Ara gracias María espero que todos estén muy bien en esta tarde o en esta nochecita dependiendo de donde estén conectados en este momento hola Mónica, Guille y Ale bienvenidos a todos bienvenida Analia todos los que están conectados Cuquita, los que escriben y los que no escriben también bienvenidos voy a compartir con ustedes esta tarde una publicación del Puente a la Libertad del mes de julio del 2002 año 2002 hace 13 años apenas fueron publicadas estas palabras a través del Puente a la Libertad espiritual que hablan acerca de la conciencia proyectada del viaje en conciencia proyectada qué es viajar en conciencia proyectada y para qué nos puede ser de utilidad hacerlo vamos entonces a compartir estas palabras primero y después hacia el final vamos a hacer un pequeño viaje en conciencia proyectada vamos a experimentar, vivenciar esto de lo que vamos a hablar ahora y comienzo con la lectura de esta publicación que dice la conciencia es nuestro propio pensamiento y sentimiento que habita dentro de los cuerpos que Dios y el Reino Elemental han provisto para nosotros cada experiencia que hemos añadido a la suma total de sabiduría o tontería forma nuestra conciencia individual distintiva cuando hablamos entonces de conciencia de la conciencia que nosotros tenemos en este momento de lo conscientes que somos qué es esa conciencia bueno, es el total de lo que contienen nuestros pensamientos y sentimientos que habitan dentro de este cuerpo físico etérico que el Reino Elemental ha creado para nosotros por supuesto tanto las cosas que vinieron de lo alto y nosotros asimilamos y absorbimos como sabiduría como también las cosas que vienen de afuera y que son creaciones humanas imperfectas, distorsionadas aquí en estas palabras las llaman tonterías sean tonterías o sea sabiduría todo el contenido de lo que pensamos y de lo que sentimos es lo que llamamos nuestra conciencia actual en los años entre la infancia y la madurez cada individuo mediante la elección y las circunstancias le añade y cambia su conciencia para mejor o para peor nosotros podemos experimentar ambos terror y éxtasis sin usar el medio del cuerpo físico porque todos hemos conocido las alegrías de los sueños felices y los horrores de las pesadillas en los campos del drama de la literatura y el arte el hombre ha aprendido a liberar su conciencia del prosaico entorno de donde vio esta fantasía nosotros entonces a lo largo de nuestra vida comenzamos a añadirle a esa conciencia más pensamientos más sentimientos que van transformándonos como personas para bien o para mal para mejor o para peor y nosotros podemos experimentar el contenido de esta conciencia estando fuera de este cuerpo físico como por ejemplo lo hacemos cuando soñamos y en los sueños podemos tener sentimientos muy elevados o estar viviendo situaciones muy lindas llenas de gozo y alegría como también podemos tener lo que llamamos pesadillas y pasarla bastante mal dentro de ese plano que no es el plano físico que nosotros creemos que es la realidad esto que llamamos el plano real visible y tangible y sin embargo estamos sufriendo o estamos atemorizados o aterrorizados como si estuviéramos viviendo una experiencia en este cuerpo tangible y físico la conciencia perdura más allá de la disolución del cuerpo físico en el momento de la así llamada muerte a través de la vida intermedia y retorna como la herencia personal de la corriente de vida reencarnada formando la fundación de su nueva experiencia de vida hablamos bastante acerca de esto en todo el ciclo de actividades que llamamos la vida acá y en el más allá para quienes no hayan visto estas actividades están grabadas están subidas en nuestro canal de youtube de amantes de la luz así que ahí tienen el ciclo completo a donde hablamos acerca de toda la rueda de la encarnación o todo el ciclo de vida que comprende desde el momento antes de encarnar el proceso de la encarnación el nacimiento el crecimiento todo lo que hacemos mientras estamos vivos el tránsito que llamamos muerte la vida en el más allá y en todos los planos por los que vamos pasando en el más allá hasta que volvemos a cerrar el círculo y volvemos a estar listos para una nueva encarnación todo ese ciclo lo vimos completo en diferentes actividades que los invito a todos a que las vean si no las vieron ahí está todo explicado pero la referencia que hace estas palabras que estoy compartiendo ahora del puente a la libertad es que nuestra conciencia perdura más allá de este cuerpo físico cuando lo dejamos en ese tránsito que llamamos muerte seguimos conscientes seguimos teniendo pensamientos y sentimientos solamente que ahora fuera de un cuerpo físico y después vamos a traer todo el contenido de esa conciencia y a heredar por así decirlo ese contenido de la conciencia para nuestra próxima encarnación de manera que cuando volvamos a encarnar vamos a volver a traer todo ese contenido de pensamientos sentimientos memorias del pasado y demás que conforman nuestra personalidad y nuestra conciencia actual por lo tanto más rica y perceptiva sea nuestra conciencia individual más rápido será nuestro crecimiento en esta y en sucesivas vidas cuando le pedimos al gentil lector que viaje en conciencia vieron cuando hacemos una conciencia proyectada que decimos bueno ahora cierren sus ojos y viajemos conciencia a tal lugar ok acá nos van a explicar entonces qué es lo que realmente se está pidiendo que hagamos solo estamos animándolo a usar las mismas facultades por las cuales él se transfiere temporariamente a sí mismo dentro del mundo del dramaturgo del poeta o el maestro de literatura una buena fórmula para tal viaje está diseñada aquí lo que vamos a aprender a hacer ahora entonces bueno ya lo hemos hecho algunas veces en realidad lo que estamos haciendo ahora es tomar mayor conciencia de lo que es el proceso del viaje en conciencia proyectada y qué es lo que sucede allí ahora lo vamos a volver a hacer pero hay una explicación un poquito más detallada de qué es lo que sucede en ese viaje en conciencia proyectada o cómo lo podemos hacer de la mejor manera primero determinen dónde quieren ir nutran la mente externa por medio de lecturas acerca del lugar y contemplen la esfera o ubicación que será vuestra meta hasta que puedan cerrar los ojos e imaginar vuestro objetivo la presencia de Dios y los mensajeros cósmicos son vuestras cartas de navegación vuestra mente es como la vela de un bote primer paso entonces es en preparar correctamente nuestra mente primero como si tuviéramos un barco hacia dónde vamos tenemos que establecer la dirección para esto cuando uno quiere hacer un viaje en conciencia proyectada tiene que decir bueno a dónde quiero ir quiero ir por ejemplo al retiro de Banff del arcángel Miguel quiero ir al retiro del maestro Jesús en tierra santa quiero ir al retiro de la libertad en Moscú quiero ir al palacio del propósito del hombre en Venezuela en Caracas entonces una vez que determinamos a dónde queremos ir tenemos que prepararnos para ir y en esa preparación está la lectura vieron que siempre que hacemos los viajes en conciencia proyectada leemos algo acerca del retiro que vamos a visitar la descripción del retiro de los alrededores de las montañas de las montañas los valles los lagos después hacemos una descripción del retiro propiamente dicho qué forma tiene si es circular si es rectangular si es en forma de pirámide de qué material está hecho qué color tiene si puede ver por ejemplo si pueden verse a los seres de luz que trabajan en ese retiro a los ángeles a los elementales se describen los jardines todo lo que uno pueda averiguar acerca de esos retiros es lo que nos va a preparar para poder luego realmente proyectarnos en conciencia y estar allí porque ya conocemos el lugar ya sabemos lo que tenemos que ver punto 2 deseen a través de vuestros sentimientos alcanzar vuestro destino nuestro mundo de sentimientos es similar al viento en las velas usen también vuestros sentimientos para generar alegría y anticipación por vuestro viaje un lindo ejemplo nosotros podemos estar en un bote en un velero tener nuestras velas podemos establecer el curso o la dirección a donde queremos avanzar podemos tener firmemente el timón tomado nuestras manos podemos estar listos para emprender el viaje pero si no hay viento no vamos para ningún lado ¿cuál es entonces el viento? el viento es el sentimiento nuestro deseo nuestro deseo de ir hacia allá no sé si se acuerdan el en la película de Peter Pan de Disney cuando Peter Pan le enseña a Wendy a volar y en ese momento le dice tienes que acordarte de algo de algo que te haga muy feliz bueno el sentimiento de felicidad el sentimiento de alegría ese sentimiento de gozo anticipado por el lugar que vamos a visitar es el que nos va a llevar hasta allá ese es el viento que va a soplar que va a llenar las velas que van a empujar ese barco y nos van a llevar hacia adelante ya tenemos preparada entonces nuestra mente ya tenemos preparados nuestros sentimientos punto 3 relájense y permitan que Dios haga el trabajo a través de ustedes cuando van a sentarse ante el fuego con un buen libro anticipan un tiempo de relajación en la misma forma si estuvieran por asistir a la ópera o al teatro le dan la bienvenida a esta oportunidad para liberar las conscientes o inconscientes tensiones del mundo del trabajo diario los viajes y ejercicios espirituales podrían también ser un modo de relajación y regocijo y no entrar a ellos con la tensión mental la limitación y el acompañamiento incierto de vuestra habilidad para hacer el viaje o retener los beneficios recibidos estén seguros que el 80% de vuestros beneficios son para el alma en desarrollo y la retención mental de vuestra experiencia llegará con el tiempo me encanta este punto y es tan importante tenerlo bien claro entonces tenemos que entrar a nuestro viaje en conciencia proyectada plenamente relajados liberando todas las tensiones haciendo a un lado todas las cargas preocupaciones y responsabilidades de los últimos días o de ese último día no podemos es como cuando bien lo dice el escrito como cuando uno va a la ópera o al cine que uno llega unos minutos antes se siente en su butaca se relaja se saca el abrigo se siente cómodo y se queda relajado tranquilo esperando que empiece la película la obra de teatro o la ópera de la misma manera nosotros tenemos que entrar y empezar este viaje en conciencia proyectada perfectamente plenamente relajados libres de toda tensión tranquilos serenos quietos siempre nos tomamos en cada uno de los de las actividades que comenzamos nos tomamos unos minutos para hacer esto es sistemático todas las actividades que comparto por lo menos a través de esta sala virtual ustedes me van a ver que empiezo siempre por lo mismo tomemos una inspiración profunda solamente exhalemos cerremos los ojos vayamos liberando las tensiones del cuerpo vamos relajando el cuerpo parte por parte todo eso lo hacemos siempre una vez que estamos bien predispuestos físicamente energéticamente estamos tranquilos serenos el cuerpo físico se relaja completamente los sentimientos se aquietan la mente se despeja de todo pensamiento así como un cielo con nubes y de repente se abren todas las nubes se despeja completamente y queda el cielo claro abierto prístino que es nuestra mente así es como tenemos que comenzar por supuesto ese cuerpo de deseos que se aquieta se tranquiliza se serena ahora va a ser cargado con el deseo de ir a ese lugar al que queremos viajar en conciencia y nuestra mente va a llenarse con todas las imágenes de ese lugar al que queremos ir y que ya nos hemos informado de cómo es dónde queda la ubicación exacta cómo son los alrededores cómo es el templo todo eso es lo que va a empezar a ocupar nuestra mente no hay lugar para preocupaciones no hay lugar para estar pensando en el trabajo las responsabilidades de la casa las preocupaciones de las cosas que tenemos que resolver o que tenemos sin resolver los sentimientos de intranquilidad que quizás nos ocuparon durante el día todo eso tiene que irse y lo más lindo que dice al final este tercer punto y que me encanta el 80% del beneficio de ese viaje en conciencia proyectada va a ser para el alma el recuerdo de las experiencias vividas va a venir con el tiempo y siempre llega la pregunta pero yo no puedo a veces dice la gente a mí me cuesta visualizar yo no puedo visualizar cuando me dicen que visualiza algo yo no veo nada bueno quédense tranquilos sigan llenando su mente lo más que puedan con imágenes las imágenes de lo que se vaya hablando y guiando en el viaje en conciencia proyectada mantengan sus sentimientos serenos con el deseo de ir allí de estar allí de estar en ese lugar de estar en contacto con los ángeles y con los seres de luz por más que no tengamos la capacidad en este momento de poder ver con la visión interna la realidad de lo que estamos viviendo eso no quiere decir que no esté pasando nosotros estamos en ese lugar a pesar de que no tengamos la capacidad en este momento de verlo con la visión interna quizás para que esa visión interna pueda realmente desprenderse de la limitación con la que cuenta dentro de este cuerpo físico a veces lo que sucede es que en el viaje en conciencia proyectada realmente nos vamos y dejamos completamente el cuerpo físico de esa manera entonces podemos ver podemos escuchar podemos percibir con todos los sentidos internos lo que está pasando en ese viaje lo que sucede es que todavía no tenemos la capacidad y el entrenamiento para traer de regreso la memoria consciente de esa experiencia y quizás cuando nos despertamos dentro del cuerpo físico no nos acordamos qué pasó no nos preocupemos el beneficio es para el crecimiento de nuestra alma y el recuerdo a la memoria consciente va a venir con el tiempo con la práctica con la paciencia eso a su tiempo va a llegar cuarto y último punto utilicen los resultados de vuestra experiencia en el diario vivir observar una visión aspirar el perfume de una rosa contemplar y reconocer una verdad es recomendable pero traducir la visión y la verdad en acción es servir al propósito de Dios también el balance que retornan a la vida por cada expansión de conciencia determina cuánto recibirán en vuestra próxima visita a la fuente cósmica una vez que hagamos entonces el viaje utilicemos todo lo que traigamos traigamos de regreso toda la cosecha de esa experiencia vivenciada de los sentimientos de los recuerdos conscientes que tengamos lo que sea que traigamos de regreso de esa experiencia utilicémoslo en nuestra vida diaria utilicémoslo de una forma práctica para servir a la vida y para darle de regreso a la vida algo de todo lo que estamos recibiendo como una bendición en la medida en que nosotros realmente devolvamos a la vida en servicio algo de lo que estamos recibiendo y la vida nos está dando eso también va a condicionar el que en el futuro podamos recibir aún más cuanto más le regresemos a la vida más vamos a estar en capacidad de recibir cuanto más hagamos en servicio a la vida más estamos en capacidad de recibir cada vez que regresemos a la fuente cósmica ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? ¿algún comentario? ¿algo que quieran compartir? ¿hay alguien allí por cierto? no sé si se quedaron meditando en toda esta enseñanza en todas estas palabras a veces están muy calladitos bien Analia que llegó justo a tiempo Cuquita no hay ninguna duda ninguna pregunta excelente por acá están todos bien Ara, Rebeca, Iván, Cuquita Azucena muy bien estamos listos entonces para hacer este viaje en conciencia que vamos a hacer ahora va a ser cortito no nos vamos a ir muy lejos no se preocupen pero por lo menos vamos a vamos a ver si podemos traducir en experiencia esto que acabamos de explicar y que acabamos de compartir a ver si realmente lo podemos vivir y ver cómo es esto de viajar en conciencia vamos a hacerlo entonces voy a desactivar la cámara en este momento ya no la vamos a utilizar por lo menos en esta próxima parte de la actividad nuevamente los invito a que encuentren una posición cómoda y confortable en el asiento tomamos una respiración profunda exhalemos lentamente y cerremos los ojos rápidamente con unas pocas respiraciones pausadas rítmicas y profundas volvamos a relajar todo nuestro cuerpo liberemos toda tensión aflojemos los músculos aquí tenemos otra vez nuestros sentimientos estamos tranquilos serenos estamos en silencio la mente se despeja de todo pensamiento y nuevamente estamos en perfecta paz visualicemos ahora la verdadera esencia del corazón y mente de la única universal conciencia divina percibamos esto como un resplandeciente fulgurante sol brillante resplandeciente con sus rayos de luz irradiando desde esta esencial vida dentro de cada espíritu y centro corazón de cada miembro de la raza experimentemos esta luz de vida como la vida e inteligencia de cada hombre mujer y niño permanecemos en paz llenos de gracia mientras esta unificada conciencia de unicidad de la esencia universal penetra nuestro ser visualicemos la luz expandiéndose e intensificándose desde dentro de nuestro corazón hasta nuestra cabeza formando un pequeño pero luminoso y destellante sol contemplemos a cada ser humano como una siempre creciente aureola de brillante luz alrededor de su ser y veamos una veloz y espiralante sucesión de electrones reconectando la mente humana con la divina inteligencia contemplando nuevamente dentro de la misma mente de la inteligencia de la única conciencia universal veamos los impulsos de estas divinas directivas elevarse y viajar a lo largo de estos luminosos rayos hacia la conciencia intelectual de cada persona restaurando a cada uno de acuerdo con su específico deseo y capacidad inhalemos y exhalemos una vez más inhalemos y exhalemos continuemos nuestra respiración rítmica mientras silenciosamente afirmamos yo soy consciente y constantemente conectado con la mente de la única universal conciencia yo soy consciente y constantemente conectado con la mente de la única universal conciencia Yo soy consciente y constantemente conectado con la mente de la única universal conciencia Yo soy creando, a través de la única universal inteligencia consciente Perfectas condiciones de paz, armonía y provisión en el mundo y a mi alrededor Yo soy creando, a través de la única universal inteligencia consciente Perfectas condiciones de paz, armonía y provisión en el mundo y a mi alrededor Yo soy creando, a través de la única universal inteligencia consciente Perfectas condiciones de paz, armonía y provisión en el mundo y a mi alrededor Yo soy recibiendo la pura luz de la única universal conciencia Que ahora se expande dentro de la conciencia de la mente y corazón de toda la humanidad Sanando, purificando e iluminando todas nuestras facultades, sentidos y órganos Yo soy creando, a través de la mente y corazón de toda la humanidad Yo soy recibiendo la pura luz de la única universal conciencia Que ahora se expande dentro de la conciencia de la mente y corazón de toda la humanidad Sanando, purificando e iluminando todas nuestras facultades, sentidos y órganos Yo soy recibiendo la pura luz de la única universal conciencia Yo soy consciente, que ahora se expande dentro de la conciencia de la mente y corazón de toda la humanidad Sanando, purificando e iluminando todas nuestras facultades, sentidos y órganos Yo soy consciente, solo de la divina voluntad y plan Manifestándose a través de la inteligente y consciente cooperación de todos los individuos En posiciones de verdad y autoridad Yo soy ahora trabajando de acuerdo con toda vida Y yo soy armoniosamente produciendo paz mundial y apacible progreso Por el divino poder y mente de la única universal conciencia Así es Amado yo soy Visualicemos a toda la humanidad En todas partes En cada pueblo, cultura, raza Cada nación en toda la tierra Cada hombre, mujer y niño Constantemente intensificando la humildad, dignidad y gracia Para comandar y cumplir Para comandar y cumplir solo con la divina voluntad de la única e infinita universal conciencia Toda la humanidad ahora toma plena responsabilidad por sus vidas Nuestro amor es incondicional Y el deseo de servir activa dentro de nuestras expresiones de vida Todo el poder, el esplendor, la luz y el amor requeridos Para plenamente manifestar el divino plan de Dios Aquí mismo, ahora mismo Y eternamente sostenido Yo ahora completamente abro mi corazón Mente y verdadera esencia Solo a la afluencia y expresión de la divina voluntad Colmado con la gracia de la universal conciencia Mi único deseo es ser la voluntad de Dios en todas las cosas Percibir la voluntad de Dios en todas las cosas Y discernir la voluntad de Dios en todas las cosas Así es Yo soy lo que yo soy Yo soy comprometido Para activamente permanecer en un estado de gracia Y encarnar siempre la bondad La misericordia El amor y la compasión Yo soy cumplimentando mi divino plan de desarrollo espiritual Y aceptando y recibiendo La divina asistencia que se me ofrece Continuamente Visualicemos Una inmensa paloma de fuego Que desciende Que desciende sobre la tierra Extendiendo sus alas de amor Y envolviendo a toda la tierra en su abrazo Mientras recibimos El amor y la gracia del Espíritu Santo Vamos a asimilarla, expandirla y proyectarla a través del Santo Aliento Inhalamos Yo soy inspirando la gracia del Espíritu Santo Que fluye hacia toda vida en todas partes Yo soy absorbiendo la gracia del Espíritu Santo Que fluye hacia toda vida en todas partes Yo soy expandiendo la gracia del Espíritu Santo Que fluye hacia toda vida en todas partes Yo soy proyectando la gracia del Espíritu Santo Que fluye hacia toda vida en todas partes Visualicemos Visualicemos El amor del Espíritu Santo Envolviendo y sellando A toda la tierra En el nombre de la magna y todopoderosa presencia Yo soy Le enviamos todo nuestro amor E inmensa gratitud A todos los seres Poderes y legiones de la luz Que nos asistieron en esta actividad Y amorosamente les pedimos Que sellen A nuestra bendita tierra Y todas sus evoluciones En la pureza y perfección De la esencia divina Del concepto inmaculado Magna presencia yo soy Afirma y sostén Tu eterno dominio Y manténnos siempre en perfecta armonía Perfecta salud Y produce tu perfección eternamente Por tu envolvente presencia Poder protector Inteligencia y amor Te damos las gracias Reconocemos la unidad de toda vida Y con humildad Y con humildad nos inclinamos Ante la luz del cosmos Aceptando que vivimos Para servir a la luz En el cuerpo de la fuente suprema Yo soy Que la paz Sea con toda vida En todas partes Tomando una inspiración profunda Exhalemos Suavemente Y cuando estemos preparados Sin ningún apuro Lentamente Volvamos a abrir los ojos Bienvenidos de regreso Y gracias a todos Por estar aquí Por ser parte de esta actividad de luz Gracias también Por colaborar activamente En la realización Y el sostenimiento De estas actividades Con su donación amorosa La amada y todopoderosa presencia De Dios Yo soy Bendiza y multiplica La abundancia ilimitada De dinero Y de todo bien Y cosa perfecta En nuestras manos Y dentro de esta actividad Con la expansión de la luz En los corazones De toda la humanidad Gracias Padre, Madre Porque así es Y gracias a todos Y agradecemos nuevamente Por su generosidad Les comparto el enlace Para hacer su donación amorosa Y las personas Que estén viendo La grabación en video De esta actividad Pueden hacerlo En el mismo enlace Que se encuentra En la parte superior De la pantalla Gracias a todos Y Dios los bendice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!